Los domingos que llevamos ahora mismo son solamente dos, porque en verano estuvimos en stand-by, estuvimos todo el invierno pasado, hasta junio, y ahora hemos vuelto a reiniciar los domingos, porque en verano la gente se ve lo que han podido más. Y nada, pues la gente está respondiendo muy bien, ya que se está haciendo a nivel de todas las academias, tienen alumnos de otras academias, que somos todos como una gran familia. Y ya veis, todo lo que estoy realizando son clases gratuitas de baile, aquí impartidas para toda la gente que quieran insistir, tanto que sepan o no. Y nada, todos cooperan bastante bien, les gusta el ambiente que hay, porque es un ambiente muy sano, y cada uno se respetan a la hora de bailar, y bastante bien. Sí, todos los domingos, a partir de las 10 de la noche, se van a impartir clases gratuitas, cada domingo una cosa diferente, o bachata, salsa cubana, salsa lineal, ruedas, de lo que sea. Hoy hemos hecho un taller de rueda cubana, un taller de rueda cubana. Ya lo que hago son animaciones a lo largo de la noche, hago pues animaciones que la gente se incorporan, y hago pasitos libres, y baile así en divertido para que la gente lo siga. Nádate. 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 Última. Una vez, siento una vez y otra vez Otra vez, otra vez